¡Gracias por ver el video! Buen día, Juan Carlos. Buen día a toda la audiencia. Bueno, bien. La verdad que muy contento de estar acá nuevamente comunicando con ustedes. Y bueno, para darle la noticia de que en Carmen de Areco volvemos a tener Radio Club, que hacía bastante tiempo que habíamos empezado con todos los trámites y demás. Y bueno, el año pasado, más o menos para agosto, septiembre del año pasado, se logró la personería jurídica y después se fue tramitando todo lo que era la parte AFIP. En febrero empezamos con todo lo que es ENACOM. Y el día 26 de septiembre ENACOM nos autoriza a hacer un Radio Club como corresponde, con señal distintiva y demás. Y bueno, eso es lo que más que nada hoy estamos festejando y estamos muy alegres. y en base a eso es que salió la posibilidad de la comunicación esta, ¿no? Para dar a conocer lo que estamos haciendo en el Radio Club de Carmen de Areco. Noticia esperada, ¿no? Jorge. Noticia esperada y que veníamos peleándola hace mucho tiempo. Se arrancó hace como 10 años para tratar de poder resolver el problema que había con personería jurídica. Y bueno, llevó un tiempo, pandemia, problemas sociales y demás, hasta que lo logramos. Y bueno, a partir de ahí fue un año de renegar con todo lo que es la parte de trámites ante AFIP y después ENACOM, pero bueno, hoy ya se logró todo y estamos muy contentos y festejando eso. ¿Tienen cuántos participantes el grupo de radioaficionados que tienen ustedes? Radioaficionados, socios del Radio Club, entre gente de Carmen de Areco y de Arrecife somos 36. ¿Unos cuantos? De los unos cuantos, unos cuantos, sí. El tema es que en la zona últimamente no quedó ningún Radio Club porque la mayoría han ido teniendo problemas con personería jurídica y demás, que eso no es fácil mantenerlo. Y bueno, lamentablemente hoy en la zona somos uno de los pocos Radio Club que hay. De hecho, habíamos estado en contacto con gente de Capitán Sarmiento que estaban en su momento por armar un Radio Club en Capitán Sarmiento, pero bueno, no se pudo, no pudieron ellos y nosotros veníamos con todos los trámites ya iniciados y bueno, se siguió trabajando hasta que logramos hacer este Radio Club acá en Carmen de Areco. Reflotarlo era antiguamente, hoy ya tenemos el Facebook, hoy ya es el U9DSA, que es la señal distintiva que nos otorgó en ACOM. Jorge, ¿no es tener el dinero para comprar los equipos y listo, no? No, la verdad que ser radioaficionado es un curso, hacer un curso que es 3, 4 meses. Después los equipos, de acuerdo a dónde quieras comunicar y qué quieras comunicar, no son caros. El tema de la radio es que por ahí no es fácil conseguir gente porque nos ven como que somos obsoletos de estar atrás de un micrófono gritando para ver si nos podemos comunicar con alguien del otro lado del mundo y por ahí muchos no entienden que la radio es también hacer comunicación vía satélite, es experimentar, es tratar de comunicar con la estación rusa, es tratar de comunicar con gente que está en la Antártida o en alguna isla y a su vez es estar pendiente para hacer la reserva de comunicaciones del Estado que es el fin que todos tenemos, ¿no? Y por eso por ahí salimos y hacemos salidas expedicionarias de campaña como usted nos ha visto en algún momento en el parque natural ahí en Capitán Sarmiento o hacemos estaciones de tren o cosas así para estar al día por el día que surge una emergencia como nos ha tocado en algún momento que acá no son tantas las emergencias climáticas pero bueno, nos ha tocado cubrir emergencias donde en algún momento quedaron sin comunicación agentes, entes oficiales como ser el hospital de Carmen de Areco en un momento había quedado totalmente incomunicado y tuvimos que poner los equipos nuestros a disposición y el conocimiento nuestro para que esos equipos funcionen y se puedan comunicar desde el hospital con la ambulancia del SAME, con la policía y con los bomberos y bueno, y en otro momento, el día del padre famoso, el apagón grande ese que hubo nosotros tuvimos que poner una estación al servicio del municipio por si había algún problema o necesitaban comunicarse con alguien y nosotros ese día, a pesar de que estaba todo el país apagado nos comunicábamos con radioaficionados de toda Argentina y del mundo, ¿no? porque el celular, el teléfono celular, es entre comillas el enemigo de ustedes digo enemigo en forma cocosa, ¿no? porque hoy los chicos obviamente todos tienen un teléfono celular y se comunican por ahí con WhatsApp, más fácil que a lo mejor lo que pueden comunicarse ustedes Sí, yo más que un enemigo lo llamo un complemento el tema es adaptarte a usar el celular hoy por hoy hay, así como hay aplicaciones para chatear via WhatsApp o lo que sea hay aplicaciones también para que vos desde tu teléfono te puedas comunicar con un equipo de radio que vos tengas en tu casa vía internet o lo que sea, y ese equipo de radio te transmitiendo y saliendo al mundo o si no tenés un equipo de radio en tu casa, te comunicas con el equipo de radio de algún conocido lo que sea, y podés salir al mundo igual, o sea es un complemento para mí obviamente que como decís vos, cuando no existían tantos teléfonos y demás había muchos más radios necesitados los radios necesitados eran la gente que necesitaba por trabajo, por lo que sea comunicarse y bueno, se hacían radioaficionados justamente para poder andar por todos lados y que la policía no les secuestre los equipos y lo demás hoy con todos los teléfonos celulares los chicos nos miran como los viejos locos ya te digo que nos ponemos a gritar a través de un micrófono, pero bueno hay forma de comunicarse también a través del celular y hay que saber llegarle a la gente y a todos y ver cuál es lo que a vos te gusta a mí la verdad, no me gusta mucho estar haciendo radio a través de un teléfono pero hay gente que le sirve y que lo usa y que lo usa muy bien porque por laburo o lo que sea no pueden estar frente a un equipo radio pero sí, también es como decís vos muchos prefieren la comunicación vía teléfono, vía internet, vía whatsapp, vía telegram o la aplicación que sea y es por ahí mucho más clara, más precisa, más rápida, más todo pero bueno, es cuestión de ir buscándole la vuelta para comunicarse por whatsapp, por ejemplo se necesita tener una buena señal de internet ¿el radioaficionado o qué es lo que necesitas, Jorge? no, nosotros nos comunicamos a través del éter como le decimos nosotros, por ondas de radio de acuerdo a dónde queremos comunicar ya ahí depende un poco de la experiencia que tengas y demás pero bueno, depende de dónde quieras comunicar y todo o sea, con qué distancia y con qué claridad querés comunicarte necesitas un equipo más caro o más barato una antena más cara o más barata pero nosotros cuando salimos a hacer las estaciones de campaña y demás llevamos un equipo que no son modernos son equipos que se usaban allá por la década del 80 90, 90 que están ahí, muchas veces los tenemos tirados en un galpón o lo que sea sobre todo las empresas de transporte la gente del campo que los usaba así para comunicarse y los tienen ahí tirados y de antena usamos un pedazo de alambre de acuerdo a la banda que nos vamos a comunicar ese alambre lo cortamos al largo adecuado y eso nos permite comunicarnos o sea, no es tanto el dinero y después si querés una comunicación casi similar a la de WhatsApp sí, ya tenés que irte a otras bandas tipo VHF o UHF con también antenas no tan caras con equipos más baratos todavía pero ya reducís el alcance en kilómetros o sea, una estación de VHF con ruido y todo yo me puedo dar la vuelta al mundo hablando me siento frente al equipo y seguro con alguien de cualquier parte del mundo puedo hablar con un equipo de VHF y haré 30 kilómetros como máximo y tengo una claridad casi como la de WhatsApp pero es mucho más corto el rendimiento del equipo de la antena y de la transmisión, obviamente Claro y la altura de la antena también es importante, ¿no? Todo influye, todo influye sobre todo cuando te vas a ese tipo de bandas donde vos querés claridad necesitas obviamente mayor altura no solamente la altura sino que también empiezan a jugar papel preponderante las cosas que tenés enfrente entre una antena y la otra tenés un monte muy grande y por ahí las ondas no lo pasan lo esquivan o lo que sea que es un poco ya lo que empieza a pasar cuando te vas a la calidad de audio de las líneas telefónicas que te metiste dentro de una casa y no tenés la señal para que atraviese la pared o cosas así bueno, al mejorar la calidad de la comunicación empiezan a jugar papeles en contra todo lo que es las construcciones, árboles y demás cosas que se cruzan en el camino de la señal Claro cuando ustedes llaman no saben ni siquiera si van a hablar con una persona menos saber cuál persona está del otro lado, ¿no? No, no, nosotros llamamos en una forma muy general y bueno, y del otro lado te contesta alguien que vos no tenés ni idea quién puede ser o sí si bien a veces decís bueno, todos los días me siento frente al equipo de radio en tal frecuencia y llamo y todos los días me van a salir los mismos como otras veces te sentás y llamás y te sale gente de cualquier parte del mundo o de acuerdo a la banda, ¿no? de acuerdo a cualquier parte del mundo cualquier parte de Argentina según dónde qué banda estés usando y para dónde querés comunicar a mí, por ejemplo, ahora tipo 4 de la tarde yo me siento ahí y estoy seguro o casi seguro que voy a comunicar con alguien de Europa posiblemente con alguien de de la zona de Asia me pongo en una banda especial o sea, no especial es una banda que tiene apertura normalmente a esa zona y si yo quiero hablar dentro de esa banda con alguien de Argentina me tengo que ir a otra banda porque no la voy a poder comunicar es es son partes de las de las comunicaciones, ¿no? de del largo del salto de onda que hace que bueno, me escuchen en Europa y no me escuche alguien que está acá a 10 kilómetros y cómo y no, no te escucha lamentablemente la onda salió para el para el éter y y salta de vuelta cae de vuelta sobre la tierra en Europa o por ahí y se ponen de acuerdo a veces mira, a tal hora voy a intentar comunicarme y no se va la comunicación sí, sí, sí ahora por ejemplo justamente en este momento estábamos tratando de hablar en la banda esa que yo te digo desde que haces 20, 30 kilómetros con gente de arrecifes yo estoy en Castilla en este momento a unos 70, 80 kilómetros de arrecife ellos instalaron un sistema repetidor con altura con todo debería yo poder llegar a comunicarme y no de rato los escucho de rato no y ellos a mí directamente no me escuchan y bueno pero pero estamos en prueba estamos tratando de solucionar son momentos en que vos instalás algo y querés hacer las pruebas y error y probás y pero después normalmente salís a llamar después sí hay gente que por trabajo por edad por lo que sea suelen estar mucho tiempo parados o sentados o lo que sea frente a un equipo de radio entonces ya tienen como una conversación de amigo como el que dice todos los días después de laburo me voy al bar y me tomo una copa y charlo un rato con mis amigos bueno todos los días a las 10 de la mañana a las 11 o a la hora que sea prendo el equipo de radio y sé que va a salir Juan, Pedro y tal otro y bueno ya es un grupo de amigos como si fueran a charlar en un café o en un bar pero es a través de la radio Jorge ¿se traslada la pasión por ser radioaficionado entre familia? Sí en parte sí yo conozco varios radioaficionados que sus hijos son radioaficionados de hecho a mí me gustó la radio porque un tío mío era radioaficionado mis hijas son radioaficionadas y en otros casos no en otros casos vos ves que hay gente que arranca haciendo radio porque le gusta porque siente la necesidad de comunicarse porque le apasiona un poco el tema de la experimentación y demás y bueno lo que pasa es que nosotros esto de la radio lo llevamos medio en la sangre o sea es ya una o sea lo llevamos en la sangre no puede es como cualquier otro hobby que a uno le apasiona y bueno es así lógicamente es como todo como usted es hincha de un equipo de fútbol no necesariamente su hijo tiene que ser del mismo si usted le apasiona esto no necesariamente a los familiares le tiene que apasionar no no seguro pero bueno nosotros lo que hacemos es como todo hobby familiar normalmente nos reunimos siempre en familia en los radioclubes y esa reunión hace que nuestros hijos se junten con los hijos de otros radioaficionados y nos escuchan tanto hablar por radio que también les apasiona y nos entienden y todo pero no es que les obligamos o sea muchas veces ellos eligen mis hijas cuando eran más chicas vivían hablando por radio conmigo y hoy lo usan poco al equipo pero el día que tienen ganas me dicen podemos salir y hacer una actividad podemos hacer esto podemos hacer lo otro y lo hacemos o por ahí se sientan frente al equipo radio y se ponen a llamar ellas y bueno el equipo en mi casa siempre está siempre está ahí a mano así que es así y conozco otros que pasa lo mismo o sea lo vamos usando a medida que lo lo usamos tanto nosotros que se lo contagiamos a nuestros hijos a nuestros familiares y demás Jorge si a alguien de Capitán Sarmiento le interesa el tema ¿puede integrar el club que tienen ahora en Carmen de Areco? Sí totalmente la idea justamente es hacer un radio club para que esté al servicio de la zona no solamente de Carmen de Areco como te digo tenemos muchos socios de Arrecife porque siempre estuvimos unidos Arrecife y Carmen de Areco siempre fueron una ciudad que compartieron el radio club pero la idea es justamente acompañar a gente de la zona y de donde sea nosotros justamente en base a esto de que tanto que luchamos y demás este domingo vamos a estar haciendo un almuerzo para festejar este logro acá en Carmen de Areco las tarjetas ya están en venta pero a su vez aparte de eso hacemos hoy por hoy estamos haciendo trámites de gente de Junín de Chacabuco de Chivilcoy de Arrecife de Sarmiento de San Antonio Areco o sea estamos abarcando de San Andrés Gil estamos abarcando toda la zona porque somos el único radio club en condiciones hoy por hoy en la zona y el que quiera hacer el curso el que quiera sumar que quiera aprender algo nos puede ubicar a través de Facebook a través del teléfono si se quieren arrimar el domingo el almuerzo me avisan le vendemos una tarjeta enseguida y nos sentamos y charlamos un rato durante el almuerzo porque la verdad el radio club está al servicio de la gente no al servicio de los radioaficionados sino al servicio del pueblo en algún momento como te digo estamos al servicio del pueblo y en algún momento cuando fue lo de los incendios en corrientes nosotros conseguimos un transporte para llevar mercadería y cosas a corriente primero el transporte y la organización logística quien lo recibía ya y después salimos a juntar cosas y mandamos bastantes cosas para corrientes después en otro momento de un par de instituciones de Carmen de Areco me ofrecieron cosas para donar y bueno salimos primero a buscar a ver quién las precisaba y cómo las podíamos transportar y después recolectamos de dos o tres entidades cosas que tenían ropa sobre todo y las mandamos también a corrientes justamente por ahí no se difundió tanto porque fue algo medio privado y sin el apoyo sin pedirle apoyo a la gente sino que fue solamente charlar con la persona que lo necesitaba charlar con el transporte y hablar con las instituciones y mandarlo sí se hizo una pequeña publicación donde para que las instituciones se queden tranquilas que las cosas se entregaron en tiempo y forma pero la idea de los radioclubes es justamente estar al servicio del pueblo de la comunidad de la gente y bueno eso es lo que tratamos de hacer ¿Algún número de teléfono Jorge para quien ve la nota y quiera comunicarse? Sí el número de teléfono mío es dos tres seis cuatro cincuenta y dos cero ocho cero cero y si no bueno por Facebook ahí a través de LU nueve con con letras LU nueve D C A que es la señal distintiva del radioclub y si no ponen radioclub carmen de areco calculo que debe salir también la verdad que no no lo he buscado como radioclub carmen de areco pero debe salir seguramente algún link que te lleve a al Facebook o al Gmail o a alguna de las cosas del radioclub sí probablemente Jorge quiero decirle que compartimos la alegría que tiene usted bueno le agradezco Juan Carlos muchísimas gracias por darme el tiempo para la nota por dejarme salir acá al aire y bueno el cordial saludo para usted y para toda la gente que lo acompaña y que lo está viendo todos los televidentes y hoy escuches gracias Jorge le mando un abrazo grande hasta luego cordial saludo muchas gracias gracias bueno amigos así hablábamos con Jorge Morello la gente de Carmen de Areco está de para bienes ya tienen un grupo de aficionados como decía Jorge lo lucharon lo pelearon durante muchos años y ya están avalados y por supuesto van a celebrarlo como les contaba este próximo domingo nosotros somos CS Hoy 24 Multimedios y como siempre te da como siempre Gracias por ver el video.